bueno pues aquí está nuestro lomo de cerdo vamos a comenzar a abrirlo para eso necesitamos pues un cuchillo bien afilado miren vamos a comenzar a abrirlo y vamos a dejar como de grosor más o menos como un centímetro y bueno amigos pues miren el chiste es empezar una vez que ya hicimos el corte ya de ahí es mucho más fácil porque ya nos vamos guiando hasta terminar esa parte y esto amigos pues miren lo tenemos que hacer con mucho mucho cuidadito verdad con paciencia para que nos salga muy bonito pero si ustedes no quieren hacer este procedimiento también le pueden decir a su carnesero que se los abra pero como pueden ver pues no tiene nada de difícil sólo es cuestión de como les digo de hacerlo con mucho cuidado y como pueden ver ya casi terminamos la primera parte ya nada más falta un poquitito miren esta partecita y listo ya quedó listo nuestra primera parte bueno pues ahora vamos a darle la vuelta y miren cómo es que nos queda el lado que ya cortamos de este grosor es como yo lo voy a dejar ahora vamos a proceder a cortar la otra parte tratando de que sea del mismo grosor como al principio más o menos como un centímetro o centímetro y medio aproximadamente no y miren ya de aquí pues es fácil seguirnos guiando también ir checando en la parte de abajo cómo nos va quedando de grueso y pues tratar verdad de que nos quede lo más parejito posible y bueno pues miren como pueden ver ya casi terminamos de abrir este lomo de cerdo para rellenar espero amigos que este vídeo pues les sea de utilidad y si les gustó este vídeo amigos dejen un like no olviden suscribirse al canal compartir este vídeo con sus amigos en sus redes sociales y bueno amigos pues miren así nos queda nuestro lomo abierto miren aquí nos queda venía como con un gordito de más y hemos terminado amigos este es nuestro resultado de cómo nos quedó nuestro lomo abierto así que amigos yo los espero en un siguiente vídeo con una deliciosa receta de este lomo de cerdo amigos me despido de ustedes que pasen unas felices fiestas en compañía de sus seres queridos nos vemos hasta el siguiente vídeo y